hola está fanáticos del mundo de wrestling y ellos latinos que tú no puedes ver el mejor wrestler es el yo the best wrestler in the world y latino y señores le quiero hablar aquí de tres noticias picantes de última hora de último de última de última hora donde primera noticia las medidas de joe biden contra el kobe 19 afectaría en la lucha libre como todo el mundo sabe en estados unidos tenemos un nuevo presidente joe biden ya pasó la inauguración se fue trump se fue tonal tron a pique se fue para la basura joe biden no presidente y joe biden viene con viene a arrasar no con su nueva ley de kobe vamos a leer un poquito lo que está pasando aquí con mister joe biden bueno bueno aquí dice con respecto a colocar 30 mil personas en dos noches seguidas no parece difícil para brasilmania pero en este momento es extraño si hay cuarentena eso eliminaría a los fans de los otros países porque sería inviable aún así nuestro medio genera atraer 15 mil a 26 mil del mercado local si bien los viajes de todos estados unidos en teoría disimulan para un programa con verso media particularmente como el primer programa en vivo no debería ser un problema pero aquí también aquí está el detalle no se están preparando la vacuna para los adultos no pero todavía no se ha dicho algo oficialmente de hacer shows sabe está preparando la vacuna recuerda que más o menos el día 10 y 11 de abril en el raymond james stadium pero apenas están empezando a vacunar gente aquí en eeuu que me explico no lo están haciendo algo obligatorio de vacunarse no están están esforzando todo el mundo vaya vacúnese todo el mundo vaya vacúnese por ejemplo lo último que yo escucha la noticia recientemente fue que van a sacar un pasaporte donde tú quieres viajar para otro país tiene que tener tu vacuna en el pasaporte electrónico te tiene que decir que tú te vacunate pero qué va pasando el local no lo local y como todo el mundo sabe brazo manias es algo muy grande no es menos un show de los shows más grandes y luego muy difícil lo muy difícil porque recordemos que yo baren quiere tener un quiere quiere meterlo en cuarentena él quiere meter el país está sonido otra vez en cuarentena 100% full para poder lidiar con este problema pero yo luego yo lo veo muy difícil que pase barzomenia con gente en vivo yo lo dudo muy difícil es muy difícil porque la medida de yo para las medidas de yo pero es tan fuerte es tan fuerte es tan fuerte no quiere no quiere gente así con mucha gente metida en grupos como el que pasa vamos en que pasa definitivamente definitivamente va a afectar las somenias medidas seguimos con más seguimos con más otra siguiente lucha de la otra siguiente lucha del día daniel bryan suena con luchar en el aniversario del cmll oye eso so daniel bryan insiste en su idea de luchar en el cmll oye pero miren a daniel bryan muy interesado es un aniversario muy popular muy popular este aniversario sea muy popular desde hace mucho tiempo se han manifestado su admiración a la lucha libre mexicana daniel bryan incluso una de las armas de su arsenal es la tapa tapatía también se declaró que en su en ser un gran fan de blue gente y del negro de casas a quienes les admira su repertorio de las llaves y estilo de lucha de cual ha aprendido mucho oye que lo que ustedes piensan daniel bryan en un ring de la lucha mexicana quedaría bien quedaría mal está muy interesante y última noticia del día paul james también hace denuncias de conspiraciones en smack down bueno en un talk smack poe james dijo lo siguiente así que supongo que estaba mirando en el plan perfecto abundaban las teorías de las conspiraciones y todas son ciertas tenemos a un adam pierce encerrado una sonia estaba a punto de hacerse cargo de smack down porque parecer estaba afuera incluso tuve que mover los hilos que me hice muy bien y saquea que vimos de aquí temprano en el día de que dura y durante la noche tuvimos que aparece que tomamos a pierce para otros solos con nosotros solos y que vio nos arruinó otra vez el cartel sujeta a cambios básicamente hay como una conspiración de contra de poe james parece que quieren quieren hacerle algo por gm quiere ser atacado está contando de algo que le estaban preparando como una trampa porque yo no entiendo como como estas teorías de cumplir de conspiración se están están pasando no contra su contra todo mundo sabe que poe james es un hombre inteligente del negocio un hombre que tiene visión un hombre que tal vez vince le dé el poe james o que vamos a dejamos a lo que puede saber dónde y puede ser que alguna persona tengan odio a esa ideología de poe james que lo que diga poe james es cierto o lo que poe james haga y aprobado por él porque ya vince tiene confianza en él no mire como tal trayendo con el proyecto de roman reigns y mi opinión yo he escuchado muchas historias no hay en el locker room de la w y puede ser que sabe lo de poe james cuando una super estrella va creciendo como roman reigns en el locker room se ponen celosos se ponen celosos que que romana está creciendo que esto y lo otro no 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 comienzan a hablar el chisme entonces algo muy interesante sobre poe james que le están creando conspiraciones contra él yo le den su like para más ha sido yo latino creen que poe james no se merece esto que después me ese es el miedo y la envidia que lo están atacando a poe james como el que pasa no como tiene envidia y cuando tuve algo que ha invitado fruto todo el mundo la envidia por el primer en el alfa dominicano desde el bolo todo el mundo desde la música desde el bolo el mundo lo está envidiando en el rd miren a dar y ya quedarían que hay mucha historia de dar y yankee que dice que darían que tiene un monópolis tiene un monópolis no en el reggaetón eso pensó le para más de nivel latino eso es una opinión creo que debería dejarse dejarse de ese odio contra poe james poe m es un hombre de inteligente con unas visiones diferentes que intentó una vez que la easy w creciera pero no se le dio de eso le para más y de latino y nos vemos hasta la próxima chau chau pescau